¡Suscríbete al canal! Estoy muy bien, estoy chocho porque estamos encarando un proyecto nuevo, radio en este caso, nos une la radio los miércoles a las 17 en Egononfui, a partir de hoy por el tiempo que los oyentes y que nuestro buen amigo Maduro Mateos lo disponga. Lo disponga. Este espacio tiene un nombre y se llama... La Solapa. La Solapa. Después vamos a conocer por qué se llama La Solapa este espacio porque tiene que ver con un libro, tiene que ver con una historia hermosa que nos va a contar Ariel precisamente. ¿Terminó Mate? Venga, quiero mostrarle algo. Hay un joven por ahí, un muchacho, un tal Écaro, Radek, la verdad que hago vale no recordarlo, siempre confundo los nombres de los personajes con sus autores, un gran error de mi parte eso, de confundir lo que dice uno con lo que piensa el otro, ¿vio? Bueno, decía que este personaje o persona, dice que los libros son fronteras que debemos atravesar, transponer para liberarnos. Y dice frontera como quien dice zona, no como quien dice límite. Para él, para este muchacho, Radek o Edgar, no sé, los libros nos liberan porque en ellos, dice, están todas las verdades, todas, ¿eh? Las altas, las bajas, las dulces, las amargas, las dolorosas, las renovadoras, todas, dice. Y dice también que la verdad siempre libera. Mire, pase, pase, pase. Esta habitación es mi biblioteca. Vamos a ver. Sé que hay bibliotecas mucho más grandes que esta, obviamente, pero aquí usted va a tener una larga pared cubierta de libros que son los resultados de muchos años de selección. Bueno, por supuesto, he leído bastante más que estos libros que usted ve acá. Pasa que los libros que están acá, o los que no están, son aquellos que no resistieron el paso del tiempo. O mejor dicho, los que no resistieron la sentencia del tiempo. Ahora, fíjese bien. ¿No está algo en común en estos libros? Vamos, a ver, apego a su inteligencia. ¿No lo ve? Le doy unas pistas. En estos sentantes de acá abajo, corresponde la narrativa. Esto es de aquí a la historia, y aquí arriba está la poesía, mi preferida. Y luego le voy a decir por qué. Le estoy preguntando por algo muy sutil. A ver si puede notarlo. No se preocupe. Tal vez estoy proponiendo un acertijo que yo mismo inventé a partir de tener la solución de antemano. Pero, a ver, vamos a ver si puede darse cuenta por lo opuesto. Vea. Vamos a este lado de acá. ¿Qué ve en esta pared opuesta? Un cuadro pintado por un amigo, sí, que para descanse el pobre. Un único estante con unos pocos libros, ¿verdad? Quiere verlos hacer que sé. Mire, esta es una deliciosa edición del Corán. Aquí tiene el Antiguo Testamento, que pareciera ser traducido directamente del griego, ojo, no del latín. Este es un pequeño libro, es el Pop-Buh. ¿Lo conoce? No, no, dije Pop-Buh, no Popol-Buh. Usted conoce el Popol-Buh, ¿eh? Que es la traducción del Quiché que realizaron los misioneros españoles en la época de la conquista. Pero este que tengo acá es una edición reciente, en 1981, con traducción de Adrián Inés Chávez, un maestro guatemalteco, que difiere totalmente, no solo en lo lingüístico, sino, y precisamente por eso quizás, en la profundidad y en la cosmovisión de los mayas Kiché, ese fantástico pueblo centroamericano. Pero, a ver, no nos dispersemos. Vea, aquí también tiene un viejo ejemplar de la guía, la Torá, el I Ching, naturalmente traducido por Richard Wilhelm, que no me acuerdo el nombre ahora, y Carl Gustav Jean, que le hizo el prólogo. Y, finalmente, acá hay un oráculo celta y las runas vikingas que, algunos dicen, están muy emparentados entre sí. Ahora, le voy a reformular la pregunta. ¿Qué encuentra de común en estos pocos libros de este estante que lo diferencia radicalmente de aquellos otros que tienen en común todos aquellos de la biblioteca? Mire, no le voy a hacer perder más tiempo con este juego mío. Todos estos libros, señor, todos ellos, más los que podríamos agregar aquí tirando paredes y poniendo nuevos estantes, a los que llenaríamos de inmediato y seguiríamos tirando paredes hasta cubrir todo el edificio y toda la manzana con libros como estos, todos, repito, todos estos libros tienen algo en común. Todos tienen un autor. Sí, un autor, un sujeto, un individuo como usted, como yo, que se puso a escribir impulsado por esa necesidad casi fisiológica, y llenó sus páginas y puso su firma. Estos otros libros, mi amigo, son anónimos, pero eso no basta. Sí, claro, también incluyo la guía, ya sé que muchos afirman, muchos afirman, son muchos los que dicen esto, que es más probable que también Homero sea un mito, y yo estoy dispuesto a compartir esa idea. Pero quiero decirle esto. Aquí, en este estante, de estos pocos libros, tenemos los libros de los pueblos. Su página resume la sabiduría y el espíritu de los pueblos de todos los tiempos y de todos los lugares del mundo. Sí, claro, no son los únicos, pero al menos son los que pude conseguir. Y esto me lleva a otro razonamiento, mi estimado, que quiero sumar a la...